Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío Y sin más, empecemos con este video Y bueno señores y señoras, vamos con las noticias de Barcelona Sporting Club Mañana es el día, mañana se sabrá quién es el campeón de la Liga Pro 2020 Midiendo a Liga de Quito vs Barcelona Sporting Club Un compromiso realmente difícil para ambos clubes que se pelearán todo por el todo Y que Liga tiene sobre todo que defender también ese invicto de 20 y tantos años que tiene Obviamente la historia está para cambiarla Y esperemos que Barcelona Sporting Club pueda cambiar mañana la historia Y poder celebrar todo el Ecuador juntos la 16 Es el sueño de Tlamitat más uno de los ecuatorianos que estamos expectantes de lo que pasará el día de mañana Yo creo en Barcelona, nunca perderé la fe y hasta el último minuto estaré apoyando al equipo de mi vida Así que vamos Barcelona Sporting Club Y ahora si empecemos con las noticias del ídolo del Ecuador Vamos directamente con las palabras de Damián Díaz Que justo estaban recopilando unas palabras de él cuando mencionaba del invicto de Casablanca Yo creo que el invicto es más de ellos que de nosotros El día que ganemos a Liga en Casablanca será un día histórico No va a ser un partido normal de campeonato Ellos se cuidan más en su cancha de no perder que de tratar de ganarnos Son las palabras de Damián Elquito Díaz respecto a todo este entorno formado alrededor del invicto en Casablanca Y si, como dice Damián Díaz El día que le ganemos a Liga en Casablanca será un día histórico Y que no va a ser en un partido normal de campeonato Perfecto, ojalá que sea así mañana en la final Donde no solo le ganemos y quitemos el invicto en Casablanca Sino que también podamos ser campeones y dar la vuelta en ese estadio Es lo que pedimos, es lo que soñamos y es lo que queremos Vamos Barcelona, danos esta alegría También Mario Pineda habló refiriéndose ya a la final Mencionando lo siguiente Estamos haciendo un trabajo inteligente Sabemos que va a ser un partido muy difícil Sabemos que lo que nos estamos jugando Y creo que cada uno de nosotros tiene como único objetivo salir campeón Lo cual no va a ser fácil Pero creo que estamos haciendo el mayor esfuerzo para poder hacerlo Son las palabras del Pitbull Pineda que esperemos que el día de mañana Pueda dar todo su nivel en Casablanca Y ojalá que de verdad sea lo que él dice Que se haga realidad Que todos los muchachos estén enfocados en salir campeones Y que dejen todo en la cancha Dejen la vida por Barcelona señores Eso les pedimos y las cosas se nos darán Confiamos en ustedes muchachos Barcelona Sporting Club también ya se realizó las pruebas de COVID Para descartar cualquier cosa y quedar concentrado completamente Para el encuentro de mañana El equipo ha estado entrenando con completa normalidad Preparando definiciones, incluso penales Todo ha preparado Barcelona en estos días de preparación Y esperemos que ojalá Barcelona esté a la altura el día de mañana Bajas, Gabriel Márquez y Michael Arroyo Y por lo demás vamos con lo mismo que fuimos el anterior partido Barcelona semi-completo para el partido de mañana Y ahora sí vamos con la previa Liga vs Barcelona en la final de la Liga Pro 2020 Vuelta Estadio Rodrigo Paz Delgado 29 de diciembre 20 horas 15 Transmisión por Gol TV Y obviamente acá en el canal en formato audio Estaremos con este partido Así que pilas estaremos una hora antes Haciendo la previa de este fantástico encuentro La terna arbitral Como árbitro central será Guillermo Guerrero Asistente 1 Cristian Lescano Asistente 2 Bayron Romero Cuarto árbitro Marlon Vera Y el VAR Carlos Orbe Árbitro central Peinadito Guerrero Que él fue el que comandó el clásico del astillero Y que sabemos cómo le fue Y en el VAR Carlos Orbe Esta terna arbitral no me convence del todo Pero que esperemos que el día de mañana Pues prevalezca el fútbol Que brille la fiesta De este bello deporte Y que no se vea manchado por decisiones arbitrales La alineación de Barcelona Sporting Club Sería prácticamente la misma Que el anterior partido Con Burray en el arco Aymar Riveros Pedro Pablo Velasco Y Mario Pineda en la defensa Piñatares Molina en el medio campo Y adelante Damián Díaz Emanuel Martínez Bayron Castillo Y Jonathan Alves Esta sería a priori la alineación Que saltaría el día de mañana Barcelona Sporting Club Aunque podrían haber cambios Con la inclusión de Cristian Colmán Todavía no lo tiene muy claro Barcelona Sporting Club Y Fabián Bustos Así que puede ser que hayan sorpresas Incluyendo a Cristian Colmán En el once titular Mañana en mi canal secundario Estaremos ya con la alineación confirmada Así que te lo dejo en la descripción Para que estés pendiente Alineación de Barcelona De Liga Y todo lo que tienes que ver en la previa Pero también esta sería la alineación más fuerte Que podría salir mañana A enfrentar a Liga Pero pueden haber variantes Yo lo voy dejando por ahí Vamos con otra noticia Liga de Quito solicitó control doping En la final vuelta Y los audios del VAR Este es el comunicado de Liga Donde sobre todo priorizaban Y puntualizaban en las jugadas polémicas Porque Liga de Quito envió una carta Al presidente de la Liga Pro Donde aseguran que no se aplicó El procedimiento del control de doping En la finalidad También pidieron los audios del VAR Para saber por qué no se sancionó a Damián Díaz Por la acción antesornosa Esto es lo que está mencionando En Liga de Quito Así que pedirá control doping Y los audios del VAR Por qué no se sancionó a Damián El Quito Díaz Y ya con esta noticia No se preocupen Ahora sí va a ver control doping En la final El tema del dopaje Está bajo el control De la comisión médica de la FEB No hay plata en el fútbol ecuatoriano Para pagar el control doping En todos los partidos Por lo tanto La comisión aleatoriamente Decide en qué partidos tomar las muestras Lo que me explicaron Es que habían planificado Hacer el control de dopaje El día de la segunda final En Quito Porque son los mismos actores Y en la capital Incluso hay menos gastos Porque están todos los equipos Y las muestras Se va a tomar ahí No porque Liga lo haya solicitado Sino porque ya estaba planificado Lo que expresó Manzur Un miembro de la directiva De la FEB Y por esto mismo Pues se tomará el doping En la final vuelta En Quito Así que atención Con esta noticia Es importante Ahora Barcelona Sporting Club Pidió abrir el expediente A Esteban Paz Barcelona ha decidido También elevar un reclamo En la federación ecuatoriana De fútbol Hacia Esteban Paz Directivo de Liga El motivo Es que el club Considera que Paz Se expresó de forma ofensiva E irrespetuosa Hacia Aquiles Álvarez Hace algunas semanas atrás Desde el club amarillo No solo apuntaron A este problema con Álvarez Sino también presentaron Escritos del dirigente Albo Refiriéndose al arbitraje Hace algunos años atrás Asimismo Azo Guayas También pidió La documentación A la FEB Acerca del estatus Del directivo Paz En Liga de Quito Y también antecedentes En diferentes expedientes De la comisión disciplinaria Piras con esta noticia También está pidiendo Barcelona La sanción A Esteban Paz Por faltarle respeto A Aquiles Álvarez Donde le llamó Payaso Y todo eso Ojalá que se le pueda Abrir un expediente Así tal cual Él estaba jodiendo Cuando Fabián Busto Salió a declarar Ahora por esas mismas acciones Prácticamente por lo mismo Barcelona Vuelve también A pedir un expediente Y ojalá que se tomen cartas En el asunto El día de ayer También salió Algo muy polémico Cuáles son los audios Del VAR En la final En todo este tema Del gol de Liga Del incidente Díaz vs Hornosa Del incidente Riveros vs Martínez Borja Todo este tema Escúchenlo Adelante Adelante ahí Eso quiero ver acá ¿Qué pasó? Ahí nomás quédate ¿Qué pasó aquí? Ponme un ángulo Para ver esto Haz la señal Otro ángulo Quiero ver aquí ¿Qué pasó? Estamos chequeando Una posible roja Del jugador Número 10 Blanco Dame otro ángulo Quiero ver el codo De ese jugador Eso Dale Del número 10 Después de la sanción De la falta Perfecto Adelante Déjame ver ¿Qué hace Guadal? No, no Dice en el tumulto Escúchame Viste Aragón ¿Viste algo Del jugador Número 10? No, no No lo vi Ok A ver Yo vi Del número 10 Amarillo Veo un Saca de brazo No muy fuerte Con mucha fuerza Del blanco No veo nada Perfecto Escúchame Te invito A un onfield review Por una posible Tarjeta roja Del número 10 Cubo el balón bien Déjame ver Ahí se queja el jugador Cubo el balón bien Déjame ver Ahí se queja el jugador Dame el punto de contacto Ahí Augusto No Sigue Sigue No finalizarás Ok No reanudes Ojo Sigue Sigue ahí Pisa abajo Muy bien Sigue Dale Adelante Sí Sí Lo vi Temerario Para mí Ok Perfecto No reanudes No reanudes No reanudes Ya le dije Ya le dije Ojo los brazos Posible falta Déjame ver Está totalmente fuera Ahora sí Dame la táctica Puede haber un doxo Para mí puede haber un doxo Ok En plano abierto En plano abierto Perfecto Ahora sí velocidad normal Estoy haciendo la señal Perfecto Si pasaba Dale de nuevo De nuevo Déjame atrás Te pongo un loop Sí, sí Ahí está bien Ahí Perfecto Perfecto Para mí es fuera del área El control de balón Ahí Párale un poquito atrás Cada quien sacará sus conclusiones Se notan muchas irregularidades Realmente el arbitraje da mucho que decir Para ambos equipos No solo para Barcelona Sino también para Liga Así que bueno Dejémoslo por ahí Los leo acá abajo Qué es lo que piensan de todo esto A lo largo de este fin de semana También salió un documento Donde mencionaban Que donde estaba instalado el bar En el Monumental Existía una cámara De vigilancia Por lo cual mencionaban Que Barcelona estaba espiando A los del VAR Y esto obviamente Trajo mucha cola Que sí Que Barcelona anda espiando Que qué es lo que está pasando Que habrá sanción Que no habrá Bueno Barcelona también salió a aclarar Todo este tema Y menciona Que en el Barce Store Había cámaras de seguridad Y obviamente Ahí estaba instalada esta cámara Del Barce Store Donde funciona el Barce Store Pues ahí mismo pusieron Todo el tema Del bar Todos los equipos Y todo esto Y esa cámara No la quitaron Y es por eso Que esta cámara Estaba instalada Ya con muchos años De antelación Por el Barce Store Más no porque Quieren vigilar A los del bar Aunque no sería Una mala idea Con tanto Sinceramente polémica Pues incluso Yo vería bien Que se espie A estos señores Porque realmente Nunca aclaran nada Y todo es Una tontera En ese bar Bueno Barcelona Sporting Club Publicó ayer En sus redes sociales Que el 27 de diciembre De 1987 Abrió las puertas Del Estadio Monumental Por primera vez Con el partido Barcelona vs Peñarol Y actualmente El Estadio Monumental Es candidato Para la final De la Copa Libertadores 2020 Increíble ¿No? Increíble Se ha cumplido Un aniversario más Del Estadio Monumental Desde que abrió Sus puertas En el partido Barcelona vs Peñarol Tremendo Tremendo Lo del Estadio Monumental Un lindo escenario El Coloso de América Sin ninguna duda Viva Barcelona Y viva El Monumental Y por último Les dejo Con esta imagen Que ha estado Haciéndose tendencia En redes sociales Acerca de Liga Y todo este tema Del día de mañana Bueno Hay una frase aquí Que calza Perfecto No se limpien En el Complétenlo En los comentarios Por si acaso Y Youtube Me vaya a sancionar No lo voy a decir Pero ustedes saben A que me refiero Y los leo Acá abajo En los comentarios Completando la frase No se limpien El Antes de Bueno Y este ha sido El video de hoy Así que Espero que les haya gustado Nos vemos en una siguiente ocasión Cuídense mucho Los quiero Como no tienen idea Un saludo Un abrazo enorme Y nada Nos vemos en una siguiente ocasión Hasta luego Chau Chau